Hoy comenzamos las inscripciones en varios locales y seguimos hasta el viernes entre las 8 y las 14. ¿Dónde están localizados los locales de inscripción? Mirá, lo que queremos destacar sobre todo es que en esta zona donde estamos nosotros, en Ribera Chico, estamos acá en el Zocat, mi salita, pero además se abrió otro local en Villa Sonia, en el Centro Juvenil. Eso es muy importante porque la población que viene a inscribirse acá es muy numerosa, es la más numerosa de toda la ciudad. Entonces queremos que la gente lo sepa, que puede venir acá, pero que también puede ir a Villa Sonia. ¿En qué horario se pueden inscribir? También de 8 a 14, los mismos días, de lunes a viernes. Terminamos el próximo viernes, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos para venir a inscribirse? Bueno, tienen que tener entre 18 y 64 años, inclusive. Ciclo básico incompleto. Es justamente una oportunidad para personas que no han podido completar el ciclo básico. Algunos que han iniciado tercer año, si les queda alguna materia, se considera secundaria incompleta, por lo tanto pueden hacerlo. El otro requisito es que no hayan participado de Uruguay Trabajo. Y el otro requisito es no haber trabajado los dos últimos años de manera formal.